¿Qué onda, primita? ¿Ya está lista? ¿Cómo que pa' qué? Pues pa' ver el clásico. El clásico regomiontano. No hay otro clásico más que este. Este es el mero fregón de todos. Monterrey contra tígeres. ¿Eh? Ah, pues vamos a apostar. A huevo, vamos a apostar. Aquí tengo la vironga, prima. Mira, ya le di pa' allá. ¡Ah! Ya le di pa' allá. Oiga, prima. Pero vamos a hacer una puestita acá. Pa' que costee, ¿verdad? ¿Qué le parece si... Si pierde Monterrey? Va a roncar el sapo. Pues sí, que algo que duela. Que duela, ¿verdad? Yo le apuesto ahí unos quinientón. Un quinientón y usted que ronque el sapo. ¿Qué onda, o qué, prima? ¿Se agüita, o qué? Ah, ahora ya quedamos, ¿eh? Y aparte... Sí, aparte pues te doy bolsón. Te doy bolsón. Ya ve que las de... Allá las de Nuevo León les encanta el bolsón. Les encanta el bolsón a las de Monterrey. Ah, las de Nuevo León. Ah, perdón. A las de tígeres. ¿Está bueno, prima? Oiga, trégase unas primitas por ahí. Pues para que haya más primiadero aquí. Sí, yo voy a tener aquí un camarada. Aquí va a tener un camarada conmigo. Necesito una gordita. Pero ¿qué tiene? Necesita que estar gordita porque a él le gustan gorditas. Sí, hoy los hay anda. Le gustan gorditos a él. Y también pistea. Míralo. Le gusta la vironga. Míralo, ahí va. Míralo. ¿Eh? A él le gusta la vironga. Trégase una allá de Nuevo León. Sí, le gusta el chupe. Le gusta el chupe. Es perro para chupar, mi compadre. ¿Dónde estás, güey? Ahí anda. Le traigo una amiguita a él, prima, porque... Este, también le van a los tigres, ¿eh? También le van a los tigres. También dice que a la amiga que traiga quiere que le ronque el sapo, ¿verdad? Sí, también le gusta el bolsón, güey, este. Le gusta el bolsón al marrano. Ya vete para allá, marrano. Estoy haciendo un video, güey. Yo no contaba contigo, güey. Vas a quitar. Eh, vete para allá. Sáquate. A ratas viene una gordita de Nuevo León. Este ya le valió un malo, ya se sentó ahí. Eh, vete para allá, güey. Tú no estás en el libreto. No estás en el libreto. Le valió un mal, ahora sí. Ahora qué, míralo. Ahí está. Pues bueno. Aquí vamos a ver los tigres contra Monterrey. Ahorita vienen unos primitos. Me van a tener una primita para mí y otra para él. Ah, ja, ja, ja. Primita para...